Esta es mi primera cápsula de cómo emprender con éxito en bienes raíces. Debes tomar en cuenta estos cinco principios o valores para emprender en bienes raíces. Iniciativa, planificación, capacitación, especialización y enfoque. La iniciativa va muy de la mano de cómo debes trabajar en bienes raíces. Te sugiero que al momento de emprender en bienes raíces, lo realices en equipo. Lo hagas de la mano de una oficina que aporte para ti sus conocimientos y experiencias de cómo hacerlo. La planificación es fundamental en el negocio de bienes raíces. Es lo que te permitirá saber hacia dónde vas. En el negocio de bienes raíces, la improvisación pone a pagar precios muy caros a nuestro trabajo. Capacitación Todo emprendurismo conlleva capacitación, sobre todo en bienes raíces. Te sugiero estar atento a los talleres, diplomado, certificaciones nacionales e internacionales y todo lo que aporte conocimiento para ti y a todo lo que permita mantenerte a la vanguardia para cualquier rediseño que necesites hacer en un negocio inmovil. Especialización En el negocio de bienes raíces, existen diferentes rubros. Entre esto podemos aceitar la venta de solares, de casas y apartamentos, fincas, locales comerciales y proyectos y desarrollos habitacionales. Tratar de abarcar la venta de todo lo que te mencioné anteriormente, te producirá desgastos y por ende, te desmotivará. Enfoque Es determinante en el negocio inmovilial. Dedica ocho horas diarias y estoy seguro que verán los resultados que esperan. Hasta la próxima.